Especiales 2009 Los hechos Los personajes que hicieron noticia Las nuevas proyecciones para el 2010 Grandes especiales 2009 Un espacio de análisis En diciembre, en La Mira Televisión, congrega lo más sobresaliente Los logros, las propuestas, las metas cumplidas Los funcionarios más destacados Especiales 2009 El periodismo hecho noticia En La Mira Televisión de La Mira, vamos hoy con nuestro programa especial 8 de diciembre Me agrada nuevamente saludarlos Nuestro invitado hoy es el senador de la república, Carlos Barriga Dirigente del partido conservador, senador de la república Miembro de la comisión de relaciones exteriores en el senado de la república Será nuestro invitado a partir de este momento en los grandes especiales del año 2009 Senador, me agrada mucho saludarlo esta noche Gracias Freddy, muy complacido de estar aquí en Magazine, en La Mira ¿Cómo ha recibido, digamos, esta Navidad? ¿Cómo le fue durante el año 2009, senador? Especialmente su trabajo legislativo Bueno Freddy, yo pienso que en mi caso personal nos ha ido bien en el senado de la república Debo recordar que estoy en la comisión de seguridad y defensa nacional Comercio exterior, relaciones internacionales Que hemos venido haciendo un trabajo importante Desde el congreso de la república, desde el senado Apoyando las políticas del gobierno del presidente Álvaro Uribe En lo que tiene que ver seguridad y defensa En el tema de comercio exterior Todos los acuerdos internacionales se presentan por la comisión segunda Colombia tiene una política de globalización de la economía Y todos esos proyectos que hoy se están presentando a través de acuerdos Pasan por la comisión segunda Y nosotros, en la mayoría de los casos, somos los ponentes Acuerdos con Europa, que hoy ya estamos debatiendo Acuerdos con Canadá, que ya se aprobó Con Centroamérica, con Chile Con los Estados Unidos, que estamos a espera de que el congreso de la república Lo apruebe Esto es un tema muy importante porque le va a permitir a Colombia A los empresarios, a los industriales A los sectores del agro Tener mayores posibilidades De mercados internacionales Que sus productos puedan ir al mercado internacional ¿Por qué se ha demorado tanto, senador Para empezar con este tema de la comisión El tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí hemos tenido un inconveniente Hay unos sectores opositores colombianos Que han hecho lobby en el Congreso de los Estados Unidos Y han ido a bloquear esa posibilidad de que ese Congreso Apruebe el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia El gobierno colombiano, a través del canciller A través del ministro de Comercio Exterior También han ido a hablar con los congresistas americanos No ha sido posible Ha hecho falta un poco más de voluntad Inclusive del gobierno del presidente Obama De manera que yo pienso que en los próximos días Ha prometido el presidente Obama Que en los próximos meses Se va a someter otra vez al Congreso El tratado de libre comercio Esperamos que el Congreso americano Reconsidere, entienda la importancia Para los dos países Sobre todo para Colombia De este acuerdo comercial Hablamos, senador, del tema Del trabajo suyo legislativo En el año 2009 ¿Cómo lo califica? Si a usted le preguntamos Una evaluación suya Para nuestro departamento ¿Ha sido positivo? ¿Cómo ha sido ese trabajo, senador? Bueno, yo quiero manifestarle Que lo primero que he hecho Es ser cumplido Con la responsabilidad que he asumido Como senador de la República En las plenarias Y en las comisiones Y en todos los eventos Que tienen que ver En mi calidad de senador Lo demás He venido presentando Proyectos importantes Debo recordar que Presenté un proyecto Que ya está en el segundo debate Que es la reforma a la ley 191 Que es la famosa ley de fronteras Es un tema bien importante Porque le va a permitir Recursos Mejoramiento En todos los sentidos A los departamentos de frontera Pero sobre todo A norte de Santander Llevo otros proyectos también Que hemos apoyado Y que inclusive soy autor Reforma inclusive A la Comisión Asesora De Relaciones Exteriores Logramos incluir En los proyectos El apoyo A los muchachos Que retan el servicio militar A través de las universidades públicas Hemos logrado Exonerar De los impuestos Y de las multas A los muchachos remisos A partir de los 25 años Estamos trabajando Hoy en una reforma Profunda De fondo De las fuerzas militares Y de policía Yo soy autor De un proyecto de ley Que busque inclusive Cuatro soles Para los generales Y resolver Unas falencias Que existen Dentro de las fuerzas Militares Y de policía El tema de la frontera Quedó pendiente El de la nueva ley Ese está en el Bueno Esa reforma A la ley 191 Está en el segundo debate Está en el segundo debate Así que Aspiramos a car Que antes de terminar el año Ya hayamos Superado el segundo debate Y en marzo Iniciamos con el tercero y cuarto Que va a ser en el Senado De la República ¿Está a gusto el doctor Barriga Con lo que ha podido hacer En el 2009? No, yo pienso que no Yo pienso que debemos hacer Mucho más Tenemos que trabajar más Por Norte de Santander Por Colombia Yo considero que Cada año y cada día Debe ser mejor para uno Yo aspiro Precisamente Dar mayores resultados Hemos venido trabajando Hemos venido presentando propuestas Hemos buscado apoyo Del gobierno nacional En inversión Para el departamento En vías Resolviendo problemas En los hospitales Que muchos de ellos Tienen déficit En el tema de educación Hemos conseguido recursos Para mejoramiento de escuelas En fin Son muchas de las cosas Que hemos avanzado Y hemos logrado Pero cada día Tenemos que Trabajar mucho más ¿Qué lo motiva Senador Barriga Volver a presentar su nombre Para el Senado de la República? Lo que me motiva Es poderle servir al departamento Fundamentalmente Y a la gente Yo soy una persona De servicio En eso Me he dedicado Más de 20 años En una institución Que ya todos conocen Como son los Tudios de Leones Me gusta servir Me gusta ayudarle a la gente Me gusta buscar recursos Para el departamento Quiero que tengamos Un mejor país De manera que Eso es lo que me motiva Seguir sirviéndole Desde el Senado De la República A mi región Y a mi país En marzo Son las elecciones De Congreso de la República Si se da nuevamente Ese favor popular Que reclaman los congresistas Usted va a estar nuevamente En el Congreso ¿En qué le gustaría Trabajar fundamentalmente A partir del año entrante Digamos en algún proyecto macro Que podamos liderar todos Para el departamento Norte de Santander O en la misma ciudad De Cúcuta, Senador? Bueno, a ver Hay muchos temas importantes Dentro del trabajo legislativo Todo lo que tenga que ver Con el departamento Es importante A mi me parece Que nosotros Para Norte de Santander Tenemos que insistir mucho Y buscar De qué manera Podemos lograrlo Que es la construcción De proyectos Multipropósitos Del CINERA Ese es un proyecto Importante Ese es un proyecto Que inclusive Cualquier gobernador Debe liderarlo Debe liderarlo Con la clase parlamentaria Son 500 millones de dólares Una generación De empleo extraordinaria Allí hay muchas posibilidades Pero sobre todo Resolvemos El agua potable Al área metropolitana Eso es fundamental Yo pienso Que cualquier gobernador Tiene que encaminarse Sobre esa ruta Y debe estar apoyado Por los congresistas Yo he hecho Una importante gestión Hoy mismo Está en manos De unos empresarios Que construyen También hidroeléctricas Revisando en detalle Ese proyecto No he querido Hacer el comentario Hasta no tener ya Una información Más completa Si realmente Están interesados En este tema Debo recordar Que otros países Y embajadores Han venido aquí Y les he vendido El proyecto Cosa que va caminando También